La tiene River, el común denominador de la primera fracción de este primer tiempo. Como la ve, está enterita. Tiene chingada mil kilómetros. Oye, ¿y quién era el dueño? Una viejita. Solamente la usaba para ir de la casa al mercado. Y de vez en cuando para llevar a los nietos al colectivo. Está como nueva. ¿Sabes qué? Te compro la camioneta. Toyota Fighters. Más que una vez cabe, es un Toyota. Bueno, se estaba equivocando Rafael Dudamel. Una jugada bastante comprometida, doctor Vélez. Pero bastante comprometida. La jugó mal, la tiró cuchareteada y golpeó la cabeza del atacante. Y aparte de eso, lo toma, mire, lo toma de la camiseta. Eso en cualquier parte falta. Y como fue dentro del área, era pena máxima. Y el juez no la vio o no la sancionó. Y estaba, la verdad, muy cerca. Estaba muy cerca. ¡Espere! Desde el próximo lunes a Carolina.